Música Amor Todos en coro Invitaremos Al amor y a la Concordia Y si sabemos Que alguien odia Digamos Música 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 Vos lleno al muerto, todo es cierto, ¿quién lo escuchó? Todas en coro, invitaremos al amor de la concordia, si sabemos que hay novia. Todas en coro, invitaremos al amor de la concordia, si sabemos que hay novia. Todas en coro, invitaremos al amor de la concordia, si sabemos que hay novia. Todas en coro, invitaremos al amor de la concordia, si sabemos que hay novia. Todas en coro, invitaremos al amor de la concordia, si sabemos que hay novia. En coro, invitaremos al amor de la concordia, si sabemos que hay novia.